Con el gusto de cada semana le estamos saludando a nombre de este equipo de Orgullo Nicolai. Bienvenido, tenemos información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y ya iniciamos esta semana, nuestra máxima casa de estudios signó un nuevo convenio de colaboración ahora con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para la realización de una maestría y así liberar el servicio social en esta instancia. Prodecom. Se llevó a cabo la formalización del convenio de colaboración de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El rector Nicolaita, José Gerardo Tinoco Ruiz, externó que este convenio consentirá que tanto la institución como el alumnado salgan ganando, ya que al prestar su servicio social en esta instancia adquirirán habilidades necesarias para que cuando se inserten a la vida laboral tengan las herramientas para defender a los contribuyentes. Es un gusto el poder firmar este convenio. La verdad es que tenemos un convenio marco con Prodecom que es muy amplio, permite muchísimas actividades en conjunto. Y todas esas actividades que se puedan ir desarrollando ya de materia muy específica, como en este caso el servicio social, tiene que ver con un esquema de ganar-ganar. Aquí ganan las escuelas, aquí muy bien representadas por sus directores y directoras, con su director y su directora. Gana la universidad, gana Prodecom. Por su parte, el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Michoacán, Zoe Infante Jiménez, señaló que la colaboración que ha tenido la universidad para la realización de este convenio tiene grandes beneficios para la dependencia gubernamental, ya que para la Prodecom contará con recursos humanos especializados en materia fiscal desde su servicio social, además de que con el proyecto para abrir la maestría en defensa del contribuyente, implica gran relevancia el que los alumnos puedan tener prácticas de campo. La Universidad Michoacán siempre tuvo el gesto de amabilidad para realizar un convenio general, un convenio marco, que nos permitió precisamente dar a conocer el interés de crear un programa como este, la maestría en defensa del contribuyente. En ese momento, desde que se anunció, iniciamos el acercamiento con los directores aquí presentes, un poco ellos te pueden hablar también de la relatoría de estos trabajos, y tanto el maestro Damián Arevalo, que siempre ha sido un tipo muy gentil, precisamente para visualizar cuáles eran los perfiles más adecuados para impartir las materias, sobre todo de aquellos que tienen una amplia experiencia en materia fiscal. Infante Jiménez reconoció el trabajo realizado por el rector al frente de la universidad, ya que hay más de 60 programas de excelencia y de calidad de maestrías y doctorados, y no nada más con presencia nacional, sino también ya con presencia internacional. En otras cosas, el Instituto de Físico-Matemáticas anunció el doctorado en Ciencias en Física, esto lo ha recibido por parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del PNPC, esto por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a nivel internacional. El Instituto de Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se congratula al dar a conocer que el doctorado en Ciencias en Física ha recibido por parte del Programa Nacional de Postgrados de Calidad del CONACYT el nivel internacional. El Coordinador General de Estudios de Postgrado, Medardo Serna González, subrayó que la Casa de Hidalgo tiene 49 programas inscritos ante el CONACYT, donde el nivel cuarto, que es el de internacionalización, es el más destacado. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología reacreditó a seis programas de estudios de postgrado de la Universidad Michoacana. Fue el doctorado en Derecho, la maestría en Derecho, la maestría en Ingeniería Química, la maestría en Ciencias de la Salud, la maestría en Producción Agropecuaria y el doctorado en Ciencias en el área de Física. De esta manera, la universidad mantiene 49 programas de postgrado en el padrón de calidad que conocemos como Programa Nacional de Postgrados de Calidad de la Secretaría de Educación Pública y del CONACYT. Todos estos programas tienen ya varios años en el padrón y el doctorado particularmente ha alcanzado el máximo nivel dentro de ese padrón de calidad. Este último nivel, precisó, es la pretensión que tiene no solo la Universidad Michoacana, sino también el país para formar investigadores de alto nivel al servicio de la sociedad. Se da la confianza y la responsabilidad a la Universidad Michoacana para conectar a Michoacán. Esto dentro del programa México Conectado. Son 12 mil puntos de internet. El secretario académico nos explica en qué consiste. David Rueda nos platica. La Universidad de Guadalajara vio la necesidad de tener en cada una de las entidades un grupo de gente reconocida, responsable y que se encargue de bajar este proyecto hacia todos los municipios de las entidades y decidieron hacerlo con las universidades que tengan mayor prestigio en la entidad. Evidentemente, en Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo es la encargada de bajar el proyecto México Conectado a todos los municipios del Estado. Como ya lo comentó el señor rector, eso implicaría conectar cerca de 12 mil puntos a internet. Es decir, llevar este tipo de servicio de internet a estos puntos que tienen que ver con escuelas, kinders, primarias, secundarias, preparatorias, todos los espacios públicos en el sector salud, en jardines y parques. Todos estos espacios que suman alrededor de 12 mil deben de ser conectados a internet. Adicionalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes consideró importante que además de tener una cobertura dentro de estos espacios públicos, tener una antena adicional que dé una cobertura en algunos cientos de metros a la redonda, asegurando así que un mayor número de la población tenga acceso a internet, acceso a la información, y es lo que quiere el gobierno federal, que se cumpla el artículo sexto constitucional, en donde ya por derecho todos los mexicanos tenemos el derecho de acceso a la información. La Facultad de Ingeniería Mecánica organizó el cuarto simposio internacional de bioingeniería. Aquí se tocaron temas encaminados a la medicina, a la biotecnología, a la biomecánica, nanotecnología, entre otros. Pero esta es la información completa. La Facultad de Ingeniería Mecánica organizó el cuarto simposio internacional de bioingeniería, el cual busca que los estudiantes se identifiquen en un área de estudio y comiencen a adentrarse en el mundo de la investigación. Durante su discurso, el secretario general Nicolaita, Alejo Maldonado, dijo que en los últimos 60 años se han tenido los más importantes avances en cuanto a ciencia y tecnología enfocada a las ciencias médicas. El coordinador del cuarto simposio, Miguel Villagómez Galindo, mencionó que el objetivo del mismo es dar a conocer y difundir los avances con la comunidad académica y estudiantil en cuanto a las innovaciones en bioingeniería en sus distintas ramas como lo son la ingeniería de tejidos y la sustitución de cartílagos, huesos y piel, entre otros. Y recalcó que la Casa de Hidalgo es pionera en bioética. Y que contribuyamos todos con los trabajos, la presentación de estos trabajos y las inquietudes que afloren de los mismos a una mejor sociedad, a que este mundo que nosotros tenemos sea mejor, en el sentido de que podamos brindarle oportunidades a personas que no cuentan con los medios suficientes para mejorar su calidad de vida, que no tienen acceso a esas listas privilegiadas de órganos y tejidos para su donación, y que con el campo de la ingeniería de tejidos podamos ayudar a ser una realidad para esas personas que necesitan esos órganos y esos tejidos. Agregó que Chile, España, Colombia, Argentina y México se han colocado como pioneros en nanotecnología. Hacemos esta pausa, es muy breve, yo regreso. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en La Tele de Todos. La Tele de Todos Con la inauguración del 11º Foro de Ingeniería e Investigaciones Materiales, el secretario general de la Universidad, Alejo Maldonado Gallardo, en representación del rector Nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, afirmó que en México necesitamos recursos para fortalecer los programas de posgrado y dar mejores oportunidades y apoyos a los estudiantes, por lo que se tiene que aprovechar al máximo este tipo de eventos. Así lo puntualizó. Bueno, en otras cosas, con la colocación de la primera piedra para la construcción del tercer piso de la Facultad de Ingeniería Civil, se abre la oportunidad para el crecimiento de las dependencias nicolaitas de manera vertical. En la Facultad de Ingeniería Civil se colocó la primera piedra para el tercer piso, el cual rompe con la estructura de los edificios de Ciudad Universitaria y se encuentran ya buscando los apoyos para el equipamiento. Bueno, existe ya, como lo comentaba el señor arquitecto, una iniciativa no nada más de la universidad, sino del municipio, en el cual nos están invitando ya a crecer de manera vertical y además ahora hay recursos y hasta un proyecto que puede ser apoyado en ese sentido. Y bueno, con todas estas presiones que siente uno desde el municipio, desde la Dirección de Ingeniería Civil y con la necesidad de hacer crecer la matrícula en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y a mí en aquel momento, como coordinador de evaluación y acreditación, también me tocó hacer presión con el secretario académico, que ahora es el señor rector, y decirle, pues es uno de los proyectos que nos conviene apoyar. Y afortunadamente todo fue positivo. Por su parte, Leonel Muñoz Bolaños, coordinador de proyectos y obras de la Universidad Michoacana, dijo que los trabajos se iniciaron hace algún tiempo, debido a que la facultad estaba pasando por un proceso de reacreditación y a través de la remodelación de algunas áreas del edificio B, que vendrían a dar paso a los laboratorios de física y química, mismos que están prácticamente concluidos, y dijo sobre este tercer piso. Esta obra, como le refiero, estamos hablando de la conclusión de los laboratorios de física y química, y de la planta alta de las tres niveles que estamos hablando, está considerada la edificación, obviamente, de la escalera que llevará a cabo, nos llevará a desembocar este tercer nivel, y en el tercer nivel vamos a tener 20 aulas, 20 aulas con capacidad de 35 alumnos cada una de ellas, vamos a tener obviamente los servicios sanitarios, vamos a tener todo lo necesario para efectos de que, académicamente hablando, se encuentren en condiciones adecuadas para que todos ustedes tengan mejores espacios, con el fin de tener una aceptación didácticamente hablando, mejor que la que tienen actualmente. El maestro Joaquín Contreras López, director de la Facultad de Ingeniería Civil, mencionó que esta obra es un beneficio de la comunidad académica, que actualmente consta de 1.700 alumnos inscritos, de los cuales el 10% son mujeres, y se pretende terminar la construcción en ocho meses. Por su parte, la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas recibió la visita del órgano acreditador, CASECA, así se llama el órgano de la facultad, con el fin de mantener el proceso de calidad académica para el programa de contaduría. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha sido grande durante mucho tiempo y los nicolaitas queremos que siga haciéndolo. Por ello, es importante mantener los procesos de acreditación y mejora continua en todas sus facultades. Así lo dio a conocer el rector nicolaita, Gerardo Tinoco Ruiz, al dar la bienvenida a los acreditadores del CASECA, a la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Esta es una universidad que ha sido grande durante mucho tiempo y que queremos que siga siendo grande. Ese es uno de los objetivos de todos estos procesos. Y es muy importante, entonces, y por eso les agradezco, su visita, porque se necesita que nos vean desde fuera. Yo siempre les digo que en estos procesos de mejora continua de la calidad llegan los momentos en que la visión interna no alcanza, en que la visión interna probablemente nos conduzca a la autocomplacencia. Y esa es la mirada fresca, la mirada objetiva, la mirada imparcial de la gente que viene de fuera la que seguramente nos va a ayudar a saber en qué vamos bien, pero también en qué tenemos oportunidades. El coordinador del Comité de los Consejos de Acreditación en la Enseñanza de Contaduría, CASECA, José Francisco Tenorio Martínez, explicó que su meta es formar profesionales con altos índices de calidad que puedan insertarse en el campo laboral, nacional e internacional. Estamos aquí bajo la encomienda del doctor Eduardo Álvaro Sotira con la finalidad de alcanzar los objetivos que tiene todo un proceso de acreditación que siempre nos llevará a la mejora continua. Estamos aquí en esa gran misión que toda educación tiene de llevar a cabo, formar profesionales con altos índices de calidad. Por su parte, la directora de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas, Virginia Hernández Silva, comentó que un programa educativo evaluado genera confianza al sector productivo y eso motiva a los empleadores a contratar a quienes son egresados de estos programas, ya que ello les da garantía de que tienen las aptitudes para insertarse exitosamente en el ámbito laboral y profesional. Orgullo Nicolaita hace esta muy breve pausa. Regresamos con más información de la Universidad Michoacana. Acompáñenos todos los sábados en punto de las 19.30 horas. Orgullo Nicolaita, aquí en la tele de todos. Y en más de los programas en proceso de acreditación, ahora la Facultad de Bellas Artes por primera vez recibe la visita de un grupo de ocho evaluadores del Consejo de Acreditación de la Educación Superior de las Artes, CAESA. Están encabezados por su presidente, Sergio Rommel Alfonso Guzmán, que son los encargados precisamente de evaluar este proceso para permitir la acreditación de los programas educativos en artes visuales y danza. Es importante también aquí mencionar que esta acreditación es una garantía para que sus egresados sean los mejores preparados y tengan este reconocimiento a nivel internacional. Es importante señalar que esta acreditación es una garantía para que sus egresados estén mejor preparados académicamente y sea reconocida a nivel internacional. Y en más notas y en buenas noticias, con el festejo del 14º aniversario de la Facultad de Letras, se dio a conocer la apertura de la licenciatura en comunicación. La Universidad Michoacana ya tiene esta licenciatura. Durante la celebración del aniversario de la Facultad de Letras y los inicios de la licenciatura en comunicación, el rector de la máxima Casa de Estudios explicó que es de la diversidad de ideas de donde deben surgir los consensos que agran crecer y fortalecer a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, institución interesada en formar jóvenes con conciencia crítica y propositiva. Me ha abocado a lo largo de estos 14 años acompañar el desarrollo de la ahora Facultad de Letras, a veces simplemente como un testigo, alguien muy ajeno y otras veces ayudando en lo que se ha podido. A lo largo de estos 14 años se ha visto una comunidad que ciertamente tardó algún tiempo en ponerse de acuerdo en cuál era el ideal, en cuál era el objetivo común. Pero así son las cosas en nuestra universidad. En toda la universidad así tendrían que ser las cosas. No tenemos por qué pensar todos igual, no tenemos por qué simplemente jalar como autómatas, tenemos que ser críticos. Y dentro de esa conciencia crítica que debemos de tener todos, llega un momento en el que nos ponemos de acuerdo en cuáles son las coincidencias. Por su parte, el director de la Facultad, Juan Carlos González Vidal, agradeció las gestiones del rector para que pudiera concretar la licenciatura en comunicación y agregó que con esta nueva licenciatura se cubre la demanda que solo era atendida por el sector privado en Michoacán. Al finalizar el acto, el rector de nuestra máxima casa de estudios dio un recorrido por la facultad para conocer las modificaciones que hacen falta al plantel. Por otra parte, durante la inauguración del segundo encuentro interuniversitario de desarrollo profesional humano, una visión compartida, lo organizó la Facultad de Arquitectura. Aquí los participantes incidieron como motor de cambio la integración de valores que se sustentan en nuestra universidad. Se llevó a cabo la inauguración del segundo encuentro interuniversitario una visión compartida, este lunes 24 en el auditorio de la Facultad de Arquitectura, en donde el rector José Gerardo Tinoco Ruiz hizo un emotivo llamado e invitación a los jóvenes asistentes de diferentes facultades a seguir siendo la guardia de honor del corazón de Ocampo. En este encuentro, se pretende apoyar a los estudiantes de diversas áreas a reflexionar y aportar a temas de sus distintas disciplinas con la finalidad de tener panoramas más amplios de las otras ramas del conocimiento. De esta manera, los valores estudiados en psicología se comparten con el área de economía para tener un enfoque más humanista. Al respecto, la directora de la Facultad de Arquitectura, la arquitecta Judith Núñez Aguilar, nos comenta. Es jóvenes de nuestra universidad, son de diferentes escuelas y facultades. Nos acompañan de odontología, veterinaria, enfermería y salud pública, enfermería y licenciatura, ingeniería química, contabilidad y nosotros como anfitriones, la Facultad de Arquitectura. Este evento se realizó el año pasado como para fortalecer los valores y darles a nuestros jóvenes una educación integral. En este sentido, viene este segundo encuentro, fortalecer precisamente esos valores, retomar los valores que tiene nuestra universidad y apoyarlos para afrontar los cambios que tiene ahorita la dinámica social en el exterior. Y en más de la información anterior, también se inauguró la Expo Arquitectura. La titular de la Facultad de Arquitectura, Judith Núñez Aguilar, nos habla justamente de este evento. Es un compendio del avance que llevan hasta ahorita los alumnos en todas las materias. Hay un trabajo representativo de cada sección, de cada grupo, de cada materia. Son aproximadamente 600 trabajos. Podemos encontrar láminas, planos, maquetas, pues una gran variedad de todo el trabajo que se ha elaborado durante lo que llevamos hasta ahorita del semestre. No son trabajos todavía terminados, o sea, es un avance de lo que llevamos ahorita. Y todo esto nos sirve para documentar y poder tener evidencias también para lo que se requiere para nuestra reacreditación ahora en el 2016. La Universidad Michoacana no solo da espacio a las actividades meramente para estudiantes nicolaitas. Aquí hay una muy buena noticia. También abrió sus puertas para los futuros estudiantes, en este caso en el estadio universitario, que fue el escenario para la realización de las mini olimpiadas del Cádiz Juana Pavón. La Universidad Michoacana abrió sus puertas a un grupo de pequeñines del Centro Asistencial de Desarrollo Infantil Cádiz Juana Pavón para llevar a cabo sus mini olimpiadas. Alumnos del Cádiz Juana Pavón de Morelos que hoy participan en esta mini olimpiada infantil juran participar con honor, lealtad y respeto conscientes de sus reglas y reglamentos. El grupo de infantes aprovecharon el espacio universitario para fortalecer el espíritu deportivo y con ello coadyuvar a su formación física. El evento contó con la participación de más de 150 pequeñines de 3 a 5 años quienes, orgullosos por la pista Nicolaita, desfilaron para dar paso al encendido del pebetero olímpico que dio inicio a su justa deportiva. Con esto, la Casa de Hidalgo refrenda su compromiso con las futuras promesas deportivas. Se terminó el programa, ponemos punto final sin antes recordarle que estamos trabajando para la próxima semana a llevarle la información que genera la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A nombre de este gran equipo yo me despido, soy Areri Sánchez, los espero. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias.